Buenas tardes. Siendo las 12 con 2 minutos, horas del día del 13 de marzo del 2019, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Sí, con su permiso, presidente. Muy buenas tardes a todos. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes 14 de los 16 ediles. Existiendo quórum. Bueno. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Si con su permiso es punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice dejar sin efecto los acuerdos de ayuntamiento número 1229-2015-2018 de fecha 18 de mayo de 2018 y 709-2007-2009 de fecha 9 de julio de 2008. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto número tres. Sí, con su permiso. El punto número tres es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice lo siguiente. Primero, se autorice dejar sin efecto los acuerdos de ayuntamiento número 1229-2015-2018 de fecha 16 de mayo de 2018 y 709-2007-2009 de fecha 9 de julio de 2008. Segundo, se autorice entregar en donación licellana a favor de la Universidad de Guadalajara el predio urbano donde se encuentra instalada la preparatoria incorporada a la Universidad de Guadalajara en la delegación de Pegueros, con cuenta predial U031454 y con una extensión superficial de 10 mil metros cuadrados con las siguientes colindancias. Al norte en 146.71 metros cuadrados, perdón, lineales, con propiedad de J. Jesús Ramírez Macías. Al sur en 157.65 metros lineales, con calle En Proyecto. Al oriente en 66.47 metros lineales, con la calle Miguel Gutiérrez. Y al poniente en 65.71 metros lineales, con la calle Lorenzo Martín, de conformidad con la escritura pública número 42049, pasada ante la fe del notario público número 3 de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día 16 de noviembre del 2001. Tercero, con fundamento en los artículos 36, fracción quinta y sexta, 84, fracción segunda, inciso E y 85 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se autoricen la desincorporación del patrimonio municipal del predio antes mencionado. Cuarto, los gastos de escrituración correrán por cuenta de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, cualquier otro trámite que se requiera por motivo de dicha autorización será a cargo de cada una de las partes. Quinto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para la firma de la escritura correspondiente. ¿Es cuánto? El síndico tiene el uso de la voz. Gracias. Bueno, se escucha. Ya se escucha mejor, ¿no? Bien, gracias. Buenos días, gracias, presidente municipal, compañeros regidores. Bueno, primero, quiero agradecer a la presidenta municipal por convocarnos el día de hoy. El día de hoy tuvieron una comisión en la mañana, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, y para ver el tema específicamente que ya mencionaba la secretaria general, y nos abocamos al tema. Como saben todos ustedes, regidores, compañeros, desde hace 20 años está funcionando un patronato en Pegueros que ha impulsado la educación, la preparatoria allá en nuestra delegación. Y a lo largo de todo ese tiempo se ha hecho, ellos han gestionado y han dado la batalla, pues, para regularizar y para que Pegueros tengan una educación, pues, digna. Y, pero no por eso, ellos, en su calidad de organización, y vamos a mencionar los nombres, porque vale la pena, yo creo, reconocer también el trabajo que se ha hecho. Carlos Gutiérrez, que también está presente con nosotros, de LOSA, que es el presidente y el representante legal del patronato. María Asunción Barba Martín, quien es la secretaria. Rodolfo Franco Casillas, que es el tesorero. Graciela Gómez, Daniel Cerratos, David Casillas, Héctor Concepción Martín Jiménez, Estela Gómez, Margarita Sánchez Gutiérrez, Raquel Barba Barba, Lorena Jiménez González, y Norma Yadira de la Torre. Todos ellos han realizado gestiones con la Universidad de Guadalajara y, obviamente, también con el ayuntamiento, con los gobiernos, las administraciones pasadas y, obviamente, con eso también. Y que también quiero reconocer el trabajo que ha seguido la Secretaria General, quien le ha tocado ese tema y le ha trabajado también junto con el patronato para conseguir lo que esperamos el día de hoy y esperemos que sea así y que también se apruebe, es ya la donación lisa y llana, que si bien es cierto ya les habíamos dado una donación a la Universidad de Guadalajara, pero ahora la propuesta es modificar algunos conceptos que nos menciona el abogado general de la Universidad de Guadalajara y es que sea lisa y llana la donación, que sea también sin condiciones, sin pasivos o responsabilidades laborales o de ninguna otra índole, para que la Universidad de Guadalajara ya tome ahora sí por default y por de facto ya y que la preparatoria ya se eleve a la Universidad de Guadalajara y también el patronato pueda también ya trabajar ya en otros proyectos afines. Entonces, la propuesta es eso, la modificación. Está una solicitud de parte de la Universidad de Guadalajara. El patronato ya nos ha hecho ver a la paciente municipal y a algunos regidores también que ya tienen también trabajado esa parte de la gestión y nosotros estamos también a la altura para hacer junto con ustedes el patronato, cumplimentar y esperemos que ya sea el último acto y si hubiera más actos posteriores, con todo gusto, el gobierno, bueno, nosotros como ayuntamiento lo vamos a trabajar junto con ustedes. ¿Es cuánto, regidores? Es la propuesta, es modificación de los puntos que mencionó la Secretaría de General. Muchas gracias. Adelante, regidora Conchita. Muy buenos días a todos, buenas tardes a todos nuestros compañeros. Nada más si queremos hacer de su conocimiento de que un proceso como este cuesta muchísimo trabajo, no es fácil que la Universidad de Guadalajara acepte la responsabilidad y tenga a bien seguir adelante con una preparatoria, cuando ellos no la iniciaron y sobre todo que esto lo ha hecho un patronato y a los maestros los paga un patronato. En el momento en que se le ceda a la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara va a tomar las riendas y va a tomar la preparatoria por parte como módulo ahorita de la Universidad de Guadalajara. Es por eso la premura que nos invita nuestra presidenta, porque esto por fin se está logrando, ha sido un trabajo arduo del patronato y que no debemos dejarlo caer, porque han sido muchos años que ha estado trabajando y se ha querido donar y por fin con las relaciones del ayuntamiento ahorita dicen que lo aceptan, que lo toman y es importante que todos estemos de acuerdo para que esto siga adelante. Gracias. Gracias, regidora. ¿Alguien más tiene nuestro nombre? Adelante. Sí, buenas tardes. Aunado a lo que la regidora Conchita comenta y a lo que platicamos en la comisión, sí que quede claro, porque queda sentado en el acta, que estamos apoyando a la delegación de Pegueros para que tenga esta preparatoria ya que esté registrada, que hagan lo necesario para que esté registrada la Universidad de Guadalajara, quitamos que la donación queda condicionada a absorber los gastos de la plantilla laboral y también que sea para un tema de educación. Lo quitamos porque así lo solicitó la universidad, pero sí que queda sentado en el acta que el gobierno municipal no va a absorber los gastos de la plantilla laboral y que ese terreno sea para un tema de educación. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, les pido el levantamiento humano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Y le informo, presidenta, que se incorporaron a la presente sesión los regidores Gustavo de Jesús Navarro González y Blanquistela Carvajal. Bienvenidos. Entonces, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza dejar sin efecto los acuerdos de ayuntamiento número 1229-2015-2018 de fecha 16 de mayo del 2018 y número 709-2007-2009 de fecha 9 de julio del 2008. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión y siendo las 12 horas con 13 minutos del día 13 de marzo del 2019, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 21 de marzo del año 2019 a las 17 horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.